Ciudad de México, el Universal. Guión Yoel Mesa García, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien resultó lesionado el pasado 3 de septiembre durante una manifestación en rectoría, fue dado de alta del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XX, mientras que Emilio Aguilar Sánchez, también agredido, permanecerá internado ya que su estado de salud es delicado pero estable. Lo anterior fue informado por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, quienes precisaron que Mesa García fue llevado de urgencia al Hospital General de Sonano. 8. El 3 de septiembre, donde se le atendió por diversas lesiones, y debido a su gravedad fue trasladado al Centro Médico Nacional Siglo XXI, el joven de 21 años fue atendido por una lesión en el riñón derecho, fracturas en la nariz, traumatismo cráneo encefálico y hematomas por golpes en diversas partes del cuerpo, que lo mantuvo en terapia intensiva durante siete días. 9. Al presentar una recuperación favorable, los médicos que lo atendieron decidieron darlo de alta con cita abierta en caso de requerirlo. Sobre Emilio Aguilar Sánchez, de 19 años de edad, informaron que fue lesionado con objeto punso cortante, en el glúteo izquierdo, esto le afectó una arteria y los médicos reportan su estado de salud delicado, pero estable, por lo que seguirá su recuperación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades. ¡Gracias! ¡Gracias!